Dímelo vos Nah este, vamos a ir si tú estás puesto como tú dices Dale, dale, ¿qué onda? Vamos a meterle Dale, demuestra, baby Oye, cabrón, tengo el collo en duro, dale, cabrón, oye A ver, a matar el palacio Salimos a cazar de safari Mueren a botón como a tali Los palos son largo yankee como daddy El caballo es Ferrari La media en la boca, my folly El flow que los pone a bricar como holly Romperles el culo y llenar cinco cholos y prenderles la cara a los folly Quieren invertir pero son preseteros Si te son los ceros te opero, yo quiero donar como mero Salud y dinero, hacer lo que quiero Mira como yo parto El flow no comparto Yo vivo buscando dinero y no sé qué escoger Si el lápiz o el rifle de asalto Yo soy así desde que crecí Titi pone a bico, sí Prendí una moñito, sí Ahora mírame este aquí Cerraron las puertas, pero me metí Ando con máscaras Y no es tricotriz Taba jodido pero en pareje El pana fío, yo lo trabajé Sus clones batatas pero lo maje Le tiemblan las peñas como a cereje Dímelo Bo, Farolay Nos robamos el show El culo de tu puta en Spow Yo he puesto palos verdes como Green Glow Duro, 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 duro Pero aprieta Vamo a decir verdad Dale a ver Bo, 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 Bo Bo, Bo esta gente son Trilly Dilo a J Willy que quiero ser millón o mili Que el combo de yo mamá feliz Nosotros los monchis en Chile Margarita y Kili No venga mamá Roda como Gili No quiero putas maripilis Son problemas como balotelis Un botón y te tumbo la peli Llego tiempo afinando el estilo Dilo que soy duro Pregúntale a Vilo Este flow si lo quiero es el estilo Yo tengo pa' ofrecerte pulquilo Ah, ah, ah Siempre callado como Pocoyo Que se joda a todo el que no me creyó Es que mi fe nunca se estrelló Eh, ya Criminal move Bo dozin' Vamo' rompe el labio Vos súbelo Ah, ah Trap Killers Trap Killers From my fucking home Me show my fucking nigga Siempre rompiéndola Dímelo Bo, Bo, Bo Z Flow hijo de puta Flow criminal En esto soy un animal En esto soy un animal Soy un animal Oye cabrones Nunca me la han dado Que saben que les voy a pasar por encima Way back Motherfucka Yo siempre ando con el siore Dímelo siore Va que Demando Hoy Iñundaje Ed 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 Gracias por ver el video.